Y ahora quiero bailar en el invierno como yo Haciendo fama para tocar en el baile ¿Quién más acá? Y ahora quiero bailar a todos sus fans Estirar a todos los fans Trab dynamic negociar Que a mi mumbia mi llene no va a parar Que a mi mumbia mi llene nunca va a parar ¡Si TO zo voy a bayunas! ¡시고í mi tele fire works in my home ¡Sigure?! ¡Pero con mi alisera! Os callar estar acá Para rescatar en la segunda A todas las pibas de la brilla Yo no puedo cambiar, no cambié, sigo igual cantando cumbia para ti Seguiría me dar una copa de la vela, no me sale de otra manera Me grabé la cumbia para la regina y en un chanquilla todo el día Y ahora quiero ver las cumbias como yo, haciendo palmas para jugar en el baile Y ahora quiero ver las cumbias como yo, haciendo palmas para jugar en el baile En el baile, en el baile, en el baile, en el baile Y ahora quiero ver las cumbias como yo, haciendo palmas para jugar en el baile ¡Bravo!